Una vez más concurrimos a solicitud de los pacientes al servicio de urgencia del Hospital Regional Coyhaique ante la demora en su atención y la falta de personal médico que atienda las urgencias en salud de la población. En especial los días de fines de semana y en esta oportunidad don Daniel Bahamondes, quien acompañaba a su pequeña hija, y don René Sandoval, quien acompañaba a una paciente derivada del consultorio de Valle Simpson, ambos conversaron a nombre de los afectados por la demora en la atención de sus urgencias médicas. Y llevo más de dos horas acá en el hospital, traje a mi niñita con una mancha en el cuerpo completo, anoche estuvo con mucha fiebre, y lo traje y no me dan ninguna explicación. Entonces ahora lo volví a traer y llevo más de dos horas acá, esperando, como toda la gente que estaba reclamando, que estaba esperando demasiado y yo no sé qué es lo que tiene. ¿Hay alguna respuesta? Nada, nada, ninguna respuesta, ni siquiera han salido médicos diciendo, ¿sabes que estamos ocupados, nos podemos atender todavía, esperen un ratito? No, sino que nos dejan ahí, nosotros tenemos que esperar, 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 esperar. Llevábamos como una hora y media acá, con una persona enferma, y no nos dan ninguna solución. Aparte la manera de tratar que tienen la gente que está en la ventanilla, más los guardias, que se creen, no sé si se creen, ando ahí en el hospital. Hace media hora, más de una hora que preguntamos qué pasaba con los médicos, dijeron que el médico estaba en pabellón. Ahora, si ahí el médico está en pabellón, ¿por qué no tienen a otra persona que lo... ¿Cómo no? ¿Que lo reemplacen? Que lo reemplacen, ni siquiera una media hora, una hora, lo que demore el médico en pabellón. O el resto, las otras personas que vienen acá a la guardia no tienen derecho. La persona con que hay usted, ¿qué situación de salud tiene? Viene bastante, porque hace como dos días que estaba enferma, y la llevamos hoy día a la posta de vecinos, y el paramédico la mandó al hospital. Y acá yo, para que usted vea, acá está el papelito de... Ahí está el consulta. Sí. Esta situación, que es recurrente en el ámbito de la salud, debe ser evaluada y remediada por los responsables del servicio de urgencia y de los consultorios, ya que es un clamor diario de los usuarios de la salud ante los distintos medios de comunicación. ¿Qué es lo que se ha hecho en el ámbito de la salud? ¿Qué es lo que se ha hecho en el ámbito de la salud? ¿Qué es lo que se ha hecho en el ámbito de la salud? ¿Qué es lo que se ha hecho en el ámbito de la salud?